Ja, que pedo, Simón Agüevo, yo soy el diablo, el pinche Sancho Y al diario, ya saben, Satanás está a mi lado Simón que sí, que pedo, hey, yo soy el malvado Que pedo, pinche OJETE, ese chequeate esto Yo soy el más pinche pelado, el peloñero, ñero Ja, diario, bateándote estoy Y en tu puta jeta te reviento Ir viéndote a diario, neta, que yo sí me repaso Yo soy el más payaso y riéndome a cada rato A estos pendejos culos guangos siempre me desaparezco A diario soy más maldito, ya saben lo que digo Y aquí sigo, a cada rato con el hocico más violento Yo los tengo rapeando a cada rato Mi himno mexicano, ya saben, yo soy el más macho Y el más ancho ha llegado a huevo a tu casa Dándote miedo toda la noche, chavala Toda, ya sabes, la semana y todas las caguamas Son mías a huevo, pasa, tomando Yosman el diablo Bien malandro, ya sabes, rimas de más reventando Allá afuera no me hacen nadie de agua Todos me hacen los mandados, pinches perras guangas Ha aparecido mi cerebro como un angelito Siempre me la paso más, pinche crico A huevo, Yosman aquí rapeando Pinches putos, Ruiz estilo Y siempre sigo fino con mi fina rima Todo el día, la nueva era Ya sabes que si te aniquila Wow, wow, mexicanos, manos arriba Siempre matando a huevo Pinches plaquitos, vienen aquí abajo Yo los dejo, saben que pedo Pinches vatos, pendejos Expirando están, chaleque Pues más pendejos se han quedado Gilelos, siempre los dejo Ya saben que pedo Mente de delincuente Yo soy el falluquero Ya saben, con mi cerebro bien drogado Ando y con mi estilo tando Matando mi hijo a diario Llega mi rima, mi águila bien fina Volándote en tu barrio Ando congelándote a rato Tra-tra-tra-trabándome Porque te ando terapeando Y me vale verga Así yo rapeo a los malandros Ya sabes que pedo Con el hielo fresco siempre ando Bajándote tu huila Ya sabes que pedo Putita Escopetazos te regreso Ya sabes pinches vatos Wangos, lelos Pinches culos cagados Aquí se los carga el diablo A diario sueno más de lo bueno Y escuchando mi voz En mi barrio andan todos Josman Ruiz es eterno Y yo todo el pinche fierro Se los entierro A huevo El mexicano más certero Aquí vivo Y soy el más loco A huevo Eternamente Ya saben De volada Mi mente los congela Estoy enfocado a diario Y saben que pedo A huevo La H represento todo El día estoy volando Pinches lelos Ya dejen de mirar al maestro Ya saben que pedo Tomando la corona Ando con mi victoria Ya sabes que pedo Puto Aquí en la H El pinche Josman Siempre cantando Se la pasa Culitos Wangos Los remata Ya sabes La H Aquí para Ahora putos Ahí les va El diablo de este lado Homies